Sí, lo concreto es que la variante es una variante de mayor cantidad de las variantes que estábamos manejando y que de alguna manera las vacunas son muy útiles en cuanto a la prevención, por lo cual la campaña de vacunación tiene que ser con todo el esfuerzo que tiene actualmente, ¿no? Claro. Bien, ¿hay también algún repunte en Europa? ¿Cómo analizan esa situación? Si por ahí tiene que ver con las personas que no se han vacunado o también con la llegada del invierno en esa parte del mundo. Y las dos cosas, las dos cosas, porque en realidad el COVID-19 tiene la particularidad de que hay una contagiosidad dudosamente mayor si la persona tiene alguno de los otros virus respiratorios. Es más, la variante Delta, como las otras variantes, compiten con los otros virus. Por lo cual hay toda una investigación con respecto a la interacción entre los otros virus, ¿no? Con los otros virus. Claro, bien. Los respiratorios, en relación al resfrío, a la gripe. Claro, bien. ¿Qué opinión tiene acerca de la vacunación, por ejemplo, de los más chicos, de los adolescentes, de la gente mayor, de la gente que se tiene que hacer el refuerzo ya como una tercera dosis? ¿Esto es importante porque si no se completan los esquemas, este tipo de variantes, si todo va a seguir circulando por el mundo? El tema es que no se sabe, digamos, la duración de la inmunidad que deja la vacuna. Digamos, sería ser que la vacuna se retiraba anualmente con las características que alquileran. O sea, como el tema de la gripe, ¿no? Claro. Mi idea es que todos los años vamos a tener que tener un refuerzo, porque aparentemente hasta seis meses la vacunación es realmente efectiva y luego esto, digamos, es necesario reforzar la inmunidad. El efecto booster se llama, es que estamos buscando una manera de cambiar de anticorpo que nos permita defendernos. Claro, es que ya el coronavirus es como la gripe, en el sentido de que todos los años uno tiene que vacunarse para reforzar la inmunidad ante ese virus y ante las variantes que van a seguir circulando. Exactamente. El tema es que las variantes que van apareciendo sean combatidas con los anticuerpos que produce la vacuna. Claro. Todo este tema es un tema de vigilancia epidemiológica necesaria, y va a permitir que todos los años actualicemos el tema de vacunación, no solamente en cuanto a la cantidad de anticuerpos con la vacuna, sino a la calidad de los anticuerpos, que sean anticuerpos que sean efectivos. Claro. ¿Qué le podemos decir a la gente que todavía no se vacunó o que no completa el esquema, por ahí porque tiene otro tipo de creencias o por ahí está mal informada? ¿Qué le podemos decir a esa gente que todavía decide no vacunarse? Mire, los infectados del mundo, que conocemos la historia de la humanidad en cuanto a la cantidad de epidemias que ha habido, sabemos perfectamente que la vacuna es una herramienta poderosísima, y por momentos es la más importante de todas. Estimulamos de toda forma que se convierte la vacunación, y que además la tercera dosis sería una especie de reaseguro que nos permita defendernos. Ahora, en cuanto a la gente menor, son verdaderos difusores de virus, por lo cual el esquema tiene que ser completado con toda la vacunación. Claro, así es. Bien. ¿La llegada de la variante Delta a esta parte del país es de preocuparse o hay que mantener los cuidados que ya teníamos, hay que reforzar la vacunación? Mire, depende de la magnitud que adquiera. Yo creo que si la magnitud es significativa, hay que volver a algunos controles que habíamos abandonado allá, que nos habíamos acostumbrado prácticamente en la universidad total. Claro. Así es. Pero, por supuesto, insisto que la vacunación es lo más importante.